¡Pum! ¡Pum! ¡Ping! ¡Tú! ¡One! ¡Vale! ¡Venga ahí! ¡No, no, no! Pues no tienes grasa en el abdomen y si tuvieras grasa, quizás está más gorda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ta, pa, pa! Bajo al suelo Tensión, salto y arriba despacito Sentadilla, bajo Muy bien ahora Venga, muy bien, muy bien, muy bien Vamos, Laurín Tienes que subir los brazos cuando saltas Dios, qué buena Arriba Y arriba Bajo, 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 bajo brazo Subo, subo y salto Bajo, bajo, subo, salto Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí Tres Cuatro Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí Ahí Ande Vamos a hacer columpio Y la mano viene arriba Y cinco y última Una Dos Saca pecho Tres Cuatro Vale ¡Venga ahí! Tres 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 Gracias.